Todas las manifestaciones de Madrid es un escándalo, en Madrid no se puede dar un paso. Es igual que sea el orgullo gay, como si es la manifestación de los taxistas, como si es la de un sindicato o la de quien sea. Madrid, debido, me imagino, que al concepto de capitalidad, hace que sea el lugar ideal al que ir a molestar para cualquier manifestación. Yo creo en el derecho a la manifestación, creo que todo el mundo tiene derecho a expresar sus quejas, sus reivindicaciones e incluso sus actividades festivas y culturales. Pero tiene que ser siempre bloqueando el centro de Madrid y generando un gravísimo perjuicio a todos los ciudadanos. Siempre se había hablado, acordarás que se ha llegado a hablar de poner un manifestódromo en las afueras. Ya sé que, claro, si montas un manifestódromo en la Casa de Campo, no molestas a nadie. Y el objetivo de una manifestación es justamente molestar para que escuchen tu reivindicación. Con lo cual no tiene mucho sentido. De todos modos, yo creo que tendríamos que empezar a ser un poquito más cuidadosos a la hora de dejar que la vía pública se ocupe de esa manera.